Hola Gustavo, muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, felicitaciones por el trabajo del conversatorio de ayer y sobre todo por esta lógica de visibilizar los debates y las discusiones necesarias para que el impacto de esta reforma constitucional, sea lo que pase que pase el domingo que viene, permita abrir un espacio de discusión sincero, real, sobre las cuestiones reales, no sobre las fake news y las falsas noticias. Hablábamos con Karina de algunos de los puntos centrales, ¿cuáles te parecen que son para vos estos lugares centrales de este debate, de esta reforma constitucional? Y si querés después hacemos eje en lo educativo, del cual sos especialista, y me parece que ahí tu mirada puede ser muy valiosa para entender la importancia. Quizás la primera, Gustavo, es mirar lo que va a pasar el próximo domingo en Chile con el apruebo de la Constitución en el espejo de las luchas de los movimientos sociales latinoamericanos y particularmente del movimiento feminista, que no se rindió la primera vez que presentó el proyecto para la sanción del aborto legal y gratuito, que en el caso de la Argentina, como sabemos, fue rechazado y se retiró de la contienda, sino que redobló los esfuerzos hasta lograr el objetivo. Creo que algo de eso puede pensarse a la luz de lo que va a pasar este próximo domingo. Si la sociedad chilena, los ciudadanos, las ciudadanas chilenas y chilenos aprueban su nueva constitución, va a ser un momento maravilloso, no solamente para Chile, sino para toda América Latina y el Caribe, porque realmente va a ser un plebiscito, digamos, ejemplar, ¿no? En el sentido de lo que allí se está apoyando, de lo que allí se está votando. Pero si no se aprueba, la lucha continúa. No es el final de la película. La lucha continúa y hay que seguir trabajando por lo que esos spots que se compartían recién estaban dejando entrever. Que esto es una lucha que viene de mucho tiempo atrás y que va a continuar. Ojalá, ojalá, y eso es lo que deseamos todos y todas, en el marco de una nueva constitución que permita, ¿no? Que le dé marco, precisamente, por eso es la ley de leyes, que le dé el marco general para que esa nueva sociedad pueda nacer, pueda gestarse, pueda consolidarse. Pero si no se logra, no es el final. Eso es lo primero que quizás incluso está pedagógicamente trataría de transmitir. Sino que es un momento más en una lucha, que es la lucha de nuestros pueblos por asegurarse condiciones de vida un poco más dignas, un poco más justas. Porque eso es, en definitiva, lo que está reclamando buena parte del pueblo chileno. Mejorar un poco las condiciones de vida. Entonces, ese sería como un primer punto en la reflexión. Y el otro, en la clave pedagógica, yo diría que ahí hay también un trabajo que hacer entre generaciones, ¿no? O sea, no solamente es una discusión sobre quiénes van a votar, los adultos que van a votar en el plebiscito del próximo fin de semana, una nueva constitución, sino también cómo eso les empieza a transmitir a las nuevas generaciones. ¿No? Es decir, cuáles son los valores que están puestos en esa nueva constitución, sobre qué fundamentos se asientan, por qué razones se los colocan ahora, qué discusiones hay detrás. O sea, todo eso es también parte de un correlato, de un trabajo entre generaciones que hay que ir haciendo, que hay que ir construyendo, para que la próxima constitución chilena sea todavía más incluyente, todavía más justa, todavía con una aspiración de mayor justicia, más igualitaria, etcétera. O sea, hay un trabajo que hay que hacer de aquí al domingo, sin lugar a dudas, muchos compañeros, compañeras, los escuchábamos ayer, a las compañeras de Chile, a Karina, marcándonos un poco las razones de por qué sí aprobamos la nueva constitución, y al mismo tiempo hay que hacer un trabajo a lo largo del tiempo con las nuevas generaciones, ¿no? Para ir preparando la sensibilidad, el compromiso, de luchar por lo que esa constitución busca dejar asentado para Chile. Ahí estamos viendo, Nicolás, parte de lo que fue el conversatorio de ayer, que ya lo pueden encontrar en Claxo TV, en plataformas como YouTube, pero también, y pongamos, le pido al equipo de producción que ponga el link con la publicación en claxo.org para que puedan entrar directamente ahí y puedan verlo y de esa manera también puedan tener una idea de discusiones más en profundidad, que van a otros lugares, que intentan realmente poner sobre la mesa los temas reales. Nicolás, hablaba antes de que comenzases, si un poco te planteaba en relación a lo educativo, qué diferente, ¿no? Sería ver un país en el cual el derecho a la educación sea un hecho y no un faltante cotidiano en el cual acceden los que tienen más dinero, los que por ahí se pueden endeudar, digo, es complejo en ese sentido el sistema educativo chileno, pero me interesa ahí un poco tu reflexión de en qué puede aportar esta reforma constitucional. La historia contemporánea del sistema educativo chileno está muy signada por lo que se llamaron las reformas neoliberales de los 90 para acá, ¿no? Tres generaciones de reformas neoliberales que calaron muy hondo en la identidad del sistema educativo chileno que se llegó a decir, hay quienes dicen, ¿no?, que es casi el modelo o el laboratorio de la política neoliberal para el continente. Sin lugar a dudas, después de asentarse en Chile, esa experiencia o esa concepción, voy a hablar solamente de lo educativo, pero podríamos llevarlo a otros planos de la gestión pública o de lo público, ¿no?, se trasladó a Perú, se trasladó a Colombia muy fuertemente, intentó en Argentina, donde hay una tradición de lo público más fuerte, ¿no?, configurada hacia finales del siglo XIX y que resistió en buena medida ese embate, en fin, hay una cuestión que es absolutamente central. Hoy en Chile, y también es importante en esta foto recordar que el actual presidente chileno empezó su experiencia como militante dentro de los movimientos estudiantiles chilenos, ¿sí? Así como le hizo la compañera Camila Vallejo y tantos otros, y tantas otras, ¿no?, que se han formado como militantes políticos en el contexto de la etapa de su formación como estudiantes de las escuelas secundarias, diríamos acá, ¿no?, el famoso movimiento pingüino. Entonces, ahí hay una cuestión que no se nos debería pasar desapercibida. La otra es que en Chile accede a la educación quien puede pagarla, accede a una buena educación quien tiene las condiciones materiales para hacerlo, o quien está dispuesto, como también sucede, por ejemplo, en Colombia, y es una de las grandes promesas que Petro tiene por delante para impulsar la transformación de una Colombia más humana, que es la de garantizar que alguien no tenga que endeudarse toda la vida para poder acceder a una educación. Mirá, para salir un poco del registro dramático y ponerlo un poco en el plano del humor, siempre me acuerdo de este meme, un meme genial, decía, en el Día de la Madre, alguien decía en las redes sociales, una colega de Colombia decía, a mi madre le debo mi vida, y a Bancolombia le debo esta vida y la que viene y la que sigue. Entonces, no puede ser, no puede ser que alguien para poder estudiar y desarrollarse, estudiar es un derecho humano, ¿no?, o sea, el derecho a la educación es un derecho humano, para poder estudiar tenga que endeudarse esta vida y la que viene con Bancolombia o con quien sea para poder realizarse como ser humano. Eso es lo que la nueva constitución chilena está poniendo, entre otras cosas, en el centro del debate, y por eso digo que es ejemplar para el resto de América Latina, porque sería un mensaje de la sociedad que quizás más sufrió los embates del neoliberalismo. Ojalá que sea entendido así, Nicolás, entendemos que la dificultad está dada en que cuando tenés una maquinaria muy grande desde lo mediático, cuando los mismos dueños de las empresas de medios también son los propietarios de las grandes empresas chilenas, y la discusión se ciñe a un sinfín de fake news que hace muy difícil avanzar en algunas cuestiones centrales. Ojalá que se abra, y coincido con vos en ese sentido, de que pase lo que pase, lo que ya pasó hasta ahora y lo que va a pasar, pase lo que pase el domingo, va a ser central para poner en discusión muchísimos temas, los cuales va a ser muy difícil dar marcha atrás. Por lo tanto, eso es lo interesante. Nicolás, aprovecho y te saco un segundo, perdón, querías decir algo más. No, no, escuchándote recordaba, ¿no?, aquella idea de que ya se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre, por donde pasará la mujer libre, vamos a decir hoy, para construir una sociedad mejor. Esa que es una expresión tan chilena, ojalá que se haga cuerpo, porque se haga carne el próximo domingo. Pero insistiendo en esto, es un momento de la lucha, es un momento de la lucha. Esto continúa, esto sigue, entonces no hay que bajar los brazos. Perdón, quería redondear porque escuchándote recordé, se me vino a la imagen lo de las grandes alamedas y, bueno, no quería dejar de citarlo. Que así sea, entonces, Nicolás. Te aprovecho para hablar de alguna novedad de Claxo relacionada con formación. Sabemos que siempre hay muchas novedades, siempre con mucha intensidad y movimiento. Así que seguramente hay alguna novedad ahí para que nos cuentes antes de despedirnos. Claro, hay una primera novedad que es que se extendieron los plazos para el pago con los super descuentos que tiene Claxo en las especializaciones que están vigentes, que son la especialización en estudios afro, la especialización en igualdad y la especialización en derechos memoria. Eso está ahí, hay muchas posibilidades de becas, muchas posibilidades de apoyo para que todos y todas los que quieran puedan estudiar y cursar en Claxo. Y si hay alguien que está realmente muy, muy complicado con el tema del pago, también que por favor nos escriba que siempre buscamos la forma de que todos, todas puedan cursar nuestras especializaciones. Y también estamos saliendo con dos especializaciones nuevas, muy, muy en breve. En realidad son dos de nuestras especializaciones históricas que estamos ofreciendo junto a Claxo Brasil, que son la especialización en justicia de género y la especialización en políticas de la igualdad. Esas dos especializaciones muy, pero muy, pero muy pronto van a estar ya disponibles para que quienes quieran puedan ver y eventualmente inscribirse en ellas. Genial, Nicolás. Y ahí obviamente estamos viendo claxo.org. Ingresan y van a encontrar ahí toda la información, también en las redes de Claxo. Y siempre también lo valioso, ¿no? Si se inscriben ahí en la página web para recibir las novedades vía mail, también se van a enterar inmediatamente cuando se abran cada una de estas posibilidades que hay dentro de Claxo. Nicolás, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Y la invitación nuevamente ahí a Chile Aprueba, claxo.org, barra Chile, guión, aprueba. Y ahí ingresan y pueden disfrutar del conversatorio de ayer. Muchísimas gracias. Solo agradecerle también a los compañeros, compañeras de Democracia Viva, que han sido parte de ese conversatorio, de la organización, de la Concepción. Y bueno, también de esa pequeña mini campaña, mini aporte contra la fake news a la que hacía referencia hace un rato. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande.